Madison, sí, por favor. Gracias, Emma. En cada regreso se te veía más fuerte, más segura, más convencida de querer jugar hasta el final, Madison. Supiste engalanar la casa, llenarla de dulzura, de caidez. Hasta siempre, campeona. Gracias, Madison. ¡Ay, señor! Realmente, felicidades. Felicidades, eres la cadena de hoy, la primera temporada de la Casa de los Caballerosos. Felicidades, profesor. Este aplauso que en el estudio es para ti. Gracias, gracias, uno, dos. Felicidades, es momento de que manden a la casa y como tú, última tarea antes de salir. Quiero pedirte, por favor, que apaguen las luces. De esa que fue, 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 de esa que fue. Y por la condición, ahí en frente, desde el switch. Gracias, Cassia. Por favor, hasta haga tú las luces de esa casa. Gracias, Cassia, gracias, por favor. A la cuenta de tres, perdición, a todas las luces. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres.